Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal y me estoy divirtiendo con mis T-Reds y hoy como en el vamos a hacer este juego que está de moda que es el juego del calamar bueno, lo vamos a jugar bueno, me disfrazo de un guardia del juego del calamar en Pkxd bueno, ahora vamos a ir al centro me voy a ir a vestir no, como no está ahora me voy a ir acá y justo ahora le agarra a hambre a ver, voy a vestirme a ver, la cara no la voy a cambiar lo único que voy a cambiar creo va a ser la ramera alguna así que esté buena, o sea, roja completamente o casi completamente a ver y manga larga esa podría ser ah, esta o esta ahora elijo ok, al final elegí esta y vamos a ver qué pantalones este podría ser pero a ver déjala dar este porque no hay más, ¿no? no ok, ahora lo único que faltaría es el gorro y creo que no va a haber otra otro sombrero para a ver esto hola chicos ya volvimos y miren como no, esto no ya volví y miren como me veo wow, estoy buenísimo bueno, la verdad es que no me parezco para nada a uno de del juego del calamar pero bueno que se lo va a hacer bueno vamos a tener que jugar algún juego desafortunadamente eso ya lo gasté como sea podemos jugar luz fuerte y luz roja o no mata al que se mueva y este ah, no es uno de estos que piden pizza un SCP que podremos hacer uy, ya sé el perro bueno chicos después de un rato pensando vamos a jugar al juego del uber de luz roja pero con el perro ese que mueve la cabeza así que ya yo voy a hacer la canción tetea ahí bien, llegué porque voy a irme más, 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 más más lejos le bajo el volumen un poco acá espera espera que no veo ahí creo que no ahora te te acote ahí se quedó acá ahora viene más, 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 más más lejos todavía hasta acá ven, ven, ven ven, ven, ven está malísima la cara que bueno que está malísima la cara esa a ver la última más vamos voy a irme lo más lejos posible eso sí, espero que pueda ver muñeco ese sí, ahí lo veo ahí se me pudo no ah, morí ah, morí las no 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 no